Hola, bienvenidos a nuestro tutorial. En este tutorial te enseñaremos cómo crear el efecto rebanada o slice en Photoshop. Lo primero que debes hacer es escoger la herramienta pluma y seleccionar el área de trabajo en la que vamos a realizar el efecto. Recuerda hacer una selección perfecta sin olvidar los detalles. Recuerda que la pluma será nuestra herramienta estrella en nuestro tutorial. Una vez que nuestra selección esté lista, damos clic derecho y escogemos hacer selección. Cuando ya tengamos la selección, con control J vamos a duplicar la capa. Y como puedes ver, ya tenemos nuestra área de trabajo. A continuación, crearemos una capa nueva y esta se llamará líneas guía. Esta capa nos va a servir para definir las áreas en las que realizaremos el recorte. Vamos a utilizar el pincel para marcar las líneas de recorte. Una vez hecho esto con todas las áreas que vamos a recortar, vamos a bajar la transparencia de las líneas y vamos a dar clic en la capa 2. Recuerda que durante la selección de recorte siempre te tienes que redireccionar a la capa 2. seleccionamos con pluma las áreas marcadas para recortar y una vez lista la selección, damos clic derecho y vamos a convertir en selección o hacer selección y duplicamos con control J. Esto vamos a hacer con todas las capas. Una vez que ya esté todo, vamos a eliminar la capa que utilizamos de líneas guías y con este vamos a poder observar los recortes de la imagen. Ahora vamos a seleccionar la herramienta para mover más control. Con esta podemos mover los recortes de un lado al otro y vamos a escoger como queremos que quede nuestra imagen. Luego agruparemos las capas o la selección de los recortes cada uno en una carpeta diferente para poder trabajar con ellos fácilmente. Para aplicar la profundidad, si tú prefieres, puedes utilizar una paleta de color o cualquier color que quieras. En este caso yo ya tenía una paleta creada, entonces la voy a ocupar. Vamos a seleccionar la pluma y a cada grupo hacemos selecciones. Creamos una nueva capa y esta capa la ponemos debajo de nuestra capa seleccionada anteriormente. Con pluma y relleno y el color que tú, de tu preferencia o el color según tu paleta de colores, vamos a crear una selección. Una vez creada la selección, agregamos una nueva capa y generamos una máscara de recorte. Con ayuda del pincel, en color negro, vamos a generar sombra para que dé un efecto 3D. Esto vamos a hacer con todos los grupos de recortes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Una vez que hemos terminado vamos a crear una capa de color uniforme, esta nos va a servir para el fondo. En mi caso yo escogí un degradado de dos colores, de un tono rosa y un tono cian y vas a ir jugando con este. Ahora vamos a crear una nueva capa y utilizaremos el pincel para crear un aspecto de sombra. Vamos a generar un punto y este con control T lo podemos mover y darle el aspecto de una sombra. Una vez hecho esto, también tenemos la opción de poder mover las capas otra vez con la herramienta mover y control a donde tú quieres. Y cuando sientas que ya está listo tu efecto, puedes terminar. Y bueno, este es el resultado del efecto rebanado, como puedes observar. Si tú quieres utilizar otro tipo de colores, otra imagen, imágenes más simples, puedes hacerlo. Esa ya es tu elección. Gracias por ver este video y espero que les haya servido. Adiós.